Bueno, pues esta sería la continuación del vídeo que nos hemos dejado del cuesado de la aguja y ahora lo que vamos a hacer es arreglarla y separarla por piezas. Bien, ya la teníamos del cuesado de antes. Lo primero de todo, damos vuelta y le quitamos la tapa de la aguja, como estamos viendo, muy fácilmente porque está muy señalada, y solo hay que continuar el camino que nos va marcando ese telo, que está muy definido aquí. Esto luego lo limpiaremos muy bien, porque lleva incluido lo que es el morrillo. El morrillo lo relacionaremos, si hablamos en términos taurinos, como el, digamos que es la parte de la degolladura. Por eso está tan sangriento. Esta carne tan negra que tenemos aquí, ponte al otro lado, esta carne que tenemos aquí tan negra, es lo que es el morrillo, que es una carne fantástica, con mucho jugo por la cantidad de sangre que tiene. Pero, claro, hay que limpiarlo muy bien, porque tiene ese aspecto enrojecido, que es por donde va la degolladura del animal, o el sangrado, y eso ahora lo limpiaremos muy bien. Pero esa carne es fantástica. Bueno, esto también luego lo vamos a limpiar, porque no lo tenemos. Bien, siguiente paso. Vamos a sacar lo que es la carne del rosario, la famosa carne del rosario, tan demandada y tan apreciada por mucha gente, para los guisos. Es una carne que no es muy bonita a la vista, pero el que la conoce es la carne de pescuezo, en realidad. Y hay que limpiarla muy bien también, porque tiene el mismo problema que tiene el morrillo, que por aquí pasa todo el sangrado del animal, por eso es tan enrojecido, y no se hace esa vista tan fea. Pero bueno, una vez lo limpiemos, luego lo vamos a ver. Es una carne que va a quedar fantástica. Entonces, directamente, corte a todo lo que es el rosario, incluida la parte de las costillas. Y aquí tenemos el rosario, y luego vamos a pulir y limpiar muy bien. Bien, siguiente paso. Tenemos que quitarle la carne de valiente, o ese nervio, que esto en otros tiempos se ha llegado hasta comercializar, pero ahora ya prácticamente no lo quiere nadie, ni incluso para las mascotas, porque ya sabemos que a las mascotas es todo, o pienso en lo que consumen. Entonces, esto prácticamente, que antes yo decía, es que se comercializaba, esto directamente, cuando lo quitemos, va a ir a la basura. Es un nervio que recorre todo el cuello. Este nervio, que se lo retiramos, vamos a ver. Vale, y una vez separado el rosario, aquí nos queda el centro de aguja, que como vemos, simplemente estirando con la mano izquierda, prácticamente, y con pequeños y ligeros toquecillos, el cuchillo nos va a llevar prácticamente a despegarlo, casi sin hacer el mínimo esfuerzo. Bien, una vez llegamos aquí, ojo con este punto, es muy importante, tenemos que ir con cuidado, de abajo a arriba, no empezar por aquí. ¿Por qué motivo? Pues porque, si lo hacemos en este sentido, nos va a ir indicando, solo como estamos viendo, ese cordoncito, que es muy fácil equivocarse y dejarlo en el otro lado. Estoy hablando de este cordón. Y este cordón debe quedar en lo que es el corazón del lomo alto. Estoy refiriendo a este cordón. Esto debe quedar montado aquí encima. Bien, esto, si fuera un animal más grande, le vamos a quitar también esa grasa, si fuera un animal más grande, decía, incluso, lo podríamos separar, bueno, lo vamos a hacer, aunque no es un animal pequeño, pero lo vamos a hacer. Bien, queda esto que lo podemos hacer en tres texturas. ¿De qué forma? Esta primera, esta lengüeta, toda la carne que corresponde a la aguja, sale fantástica, toda tiernísima, para cualquier tipo de pisos, le buscamos esta división, que nos va llevando sola, esa sería una pieza, y éstas, si estamos en vuelta por este lado, pero repito, hay que limpiarlas muy bien. Aquí tendríamos las otras dos, marcadas también por aquí. Esta es otra pieza fantástica. Bueno, pero vamos a quedar aquí limpiando de todos estos telos, y ahora enseguida nos vemos. Bueno, pues ya hemos pulido todas las impurezas, y todo ese sangrado, que decíamos alrededor del rosario, aquí nos queda un rosario fantástico, ya digo que esta carne es muy apreciada y muy buscada, un centro de lomo, y las tres texturas que decíamos de la parte de abajo, esas mollitas son fantásticas. y solo nos queda la tapa de aguja, que también es una carne muy buena para el guiso, estofados, picada, molidas, pero también hay que dejarla muy presentable. esta parte, yo soy partidario de hacerle así un corte, y esto que es muy fino, y no sirve para hacer tacos, porque es como un pellejito, dejarlo para hacer picados. bien, y ya vamos dándole forma poco a poco a esta pieza, incluso por detrás, esto va a tocar de forma, también tiene un poco de sangrado en esa parte, pero va pareciendo mentira, de lo que era una especie de cuello en sucio, a lo que va quedando de piezas tan presentables, y atractivas a la vista, para meter en la vitrina. Vamos, queda muy poco. Y esta sería la última pieza, aparte del morrillo, al que también le vamos a dar forma ahora. Y aquí tenemos todo el tambor, respecto morrillo, que bueno, esto no vamos a alargar más el vídeo, pero ahora lo vamos a limpiar, de todas las piezas, de una bruja de ternera, tal como quedaría, limpias y arregladas. Y hasta aquí, el vídeo de hoy, que le habían pedido también, volver otra vez a, despalmar toda una bruja, por sus piezas, y su sincureza, limpiar y dejarlo listo y preparado para la vitrina. Un saludo afectuoso para todos, gracias por la atención, y buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!